Oposición dice que ahora son una voz inteligente, además le envían interesante invitación al presidente Bukele, ¿será que acepta? Diputados de la Asamblea Legislativa esperan al final del mes el regreso de Lady Sobresueldo, de eso y más hablaremos hoy, pero antes recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bienvenidos, lunes 11 de octubre, vamos a hablar un poco de las declaraciones de Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, donde dice pues que el gobierno no tiene diálogos con ellos ni con la sociedad civil, pero que ellos sí están dispuestos a tenerlos. La estructura de ANEP y de toda la sociedad civil es la misma, estamos dispuestos a dialogar cuando nos llamen, estamos dispuestos, estamos abiertos a construir país. El gobierno gana con la foto, el sector privado gana con que las reuniones se discutan temas serios y creo que eso es lo que faltó. En este momento concreto estamos teniendo retrocesos democráticos que a la larga nos van a afectar individualmente a todos, estamos interesados en ser el que grita más fuerte, sino estamos pasando a ser una voz más inteligente en esa oposición. Bueno, ahí escuchaban, ahora ya son una voz más inteligente y ya no van a gritar, espero que tampoco vayan a ir a dañar más cajeros como hicieron en las pasadas marchas, que este domingo tienen una convocada. Pero, ¿cuál es la invitación que le hacen al presidente Bukele? Todos sabemos que el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada es Javier Simán y pues ellos, la ANEP, siempre realiza un ENADE del Encuentro Nacional de la Empresa Privada y han pues dicho que van a invitar al presidente Bukele. Ahora será que acepta ir nuestro encuentro más grande del año de todo el sector privado y lo vamos a hacer el próximo 22 de noviembre. Vaya, ¿van a invitar al presidente del ENADE? Sí, de nuestra parte digamos que no hay ninguna razón por la que no lo vamos a invitar, aparte es el presidente de la república, de nuestra parte también hay que reconocerlo, nos encantaría que nos acompañara. ¿Se imaginan al presi Javier Simán ahí, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada en el ENADE, verdad? Claro, bueno, vamos a ver qué responde el presidente Bukele, verdad, quizás y así está, verdad, quién sabe. Pero algo que me llama la atención es que ella dice que no hay diálogo con los movimientos sociales, pero parte de lo que se ha discutido en la Asamblea Legislativa es que todos estos movimientos, esta sociedad civil, lo único que buscaban era lucrarse, eran fachadas, todo eso que tenían para, pues, intentar, o bueno, mejor dicho, conseguir fondos para estos movimientos, para esta sociedad civil, verdad? Y hoy con la nueva Asamblea, pues, ya se les acabaron las chirilicas, pero tienen suerte, se han conseguido un nuevo financista, verdad? Y es que USAID ofrece 120 millones a la sociedad civil, vaya que van a llover las chirilicas, de hecho, el mismo Walter Araujo le dice a su hermano Carlos Araujo que le gusta hacer muchas encuestas, verdad? Vaya esperancista para salir de las deudas, ahí ya puedes encontrar porque son 120 millones, verdad, que le van a dar a la sociedad civil, así que, bueno, después ya los veremos más fuertes que nunca, así que por eso hay que prepararnos, verdad? Y usted recuerde que no debe de apoyar esas marchas, que no tienen nada bueno, de hecho, el pastor Toby Jr. le manda un mensaje a estos chineados. ¿Quiénes son esos chineados? Pues, aquellos que nunca maduraron y se van a las marchas a quemar llantas y exigir derechos que no se han ganado. Hoy les quiero hablar de algo maravilloso y es de los chineados. Diga conmigo los chineados. ¿Y quiénes son los chineados? Los que nunca maduraron. El conflicto armado terminó allá después de la gran ofensiva y la firma de los acuerdos de paz que ya va a cumplir a saber cuántos años. Y todavía andan quemando llantas pidiendo dinero. Yo no sé por qué nunca buscaron trabajo. Ya sus hijos y sus nietos andan pidiendo cosas que a estas alturas ya deberían de estar educados. Esos son los chineados. Y usted no es chineado ni mollera sumida, así que yo sé que no va a estar apoyando este 17 de octubre esta manifestación. Hoy el diputado de la Asamblea Legislativa, Jorge Castro, hablaba de que esperan el regreso del ley de sobresueldo. ¿Será que regresa? Se le caduca su permiso laboral que pidió por dos meses, no sé si con goce de sueldo o no. Y pues se tiene que presentar el próximo 31 de octubre, ¿verdad? Ahora, vaya fecha que eligió, a ver si regresa. Permiso laboral para no llegar a trabajar por dos meses, le vence el día 30 de este mes. Pero nosotros no la estamos llamando para que llegue a trabajar, nosotros la estamos llamando para que conteste las preguntas de la comisión. Es totalmente diferente. Ella está fuera del país, ¿verdad? Ella salió vía Guatemala, según el movimiento migratorio. Pero ella alegó, si mandó un escrito alegando que está mal de salud. Lo que pasa es que yo no sé si tienen mal asesoramiento ellos, pero cuando tú envías un escrito de esa naturaleza, tiene que agregarle la justificativa legal. En este caso, si ella está alegando que está mal de salud, pues lo lógico es que le agregue la incapacidad médica. Pero no solo un escrito donde decís que está mal de salud. Con ella hemos tratado de ser garantistas y no hemos querido remitir el oficio de la premio. Y estamos esperando que de alguna manera le termine el permiso laboral para meter una pieza también y tal vez probablemente en junta directiva para que en caso pida ella más permiso, no se le otorgue, porque es necesario que asista al citatorio. Muy bien. Está pendiente. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Como él dice, ellos han intentado ser garantistas, ¿verdad? Pero que si no se presenta ya ese 31 de octubre, pues van a iniciar el proceso de que se presente por a premio para dar su justificación sobre el tema de los sobresueldos. Además, pues no puede ser diputada y estar tantos meses sin presentarse a la asamblea legislativa. Ahora, vamos a estar pendientes de este tema que pasa. Yo creo que ya no va a regresar, sinceramente. Que no se nos duerman en los laureles los diputados. Sé que, como él dice, tienen que ser garantistas, pero ya la situación dos meses después no suena a que esté muy interesada en regresar al país. Bueno, hace unos minutos les presentaba que el pastor Toby hablaba de los chineados, ¿verdad? Y hay unos cuantos chineados que se hicieron presentes el día de ayer porque resulta que el FMLN estaba cumpliendo 41 años de su fundación y también ese día se le recuerda como el Día de la Manzana. ¿Qué pasó el Día de la Manzana? Lo recuerda, ya le voy a explicar eso. Pero antes escuchemos las declaraciones que dio el Diablito Ruiz en el evento que organizó el FMLN, que de hecho enojaron bastante al presidente Bukele. Lo que es que te digo, el FMLN no ha venido para administrar el neoliberalismo. El FMLN ha venido para transformar la sociedad. Y eso es lo que la gente esperaba. Pero no lo hicimos. Seguimos actuando dentro del marco mismo del sistema. Y la gente quería que fuéramos a fondo. No lo hicimos. Por ejemplo, ¿qué transformaciones le metimos a la currícula escolar? ¿Qué exigencias le pusimos al sistema de salud que fuera francamente en profundidad al servicio de la gente y que atendiera con cariño, con esmero a la población? Que atendió a la gente. Pero no como la gente esperaba. ¿Qué cambios hicimos en la economía? Que francamente significaba que fuéramos en otra dirección. Eso la gente no lo perdonó. Y la gente tiene razón. Si es que a nosotros no nos ha visto como continuadores del sistema. A nosotros la gente nos quiere para que transformemos el sistema. Bueno, esas eran parte de las declaraciones que daba el Diablito Ruiz. Realmente, bueno, Carlos Ruiz, ¿verdad? Realmente un poco tarde para llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? El pueblo se dio cuenta antes que ellos que estaban haciendo malas cosas. Y el presidente Bukele le da respuesta diciendo, Resumen de una década en el gobierno perdida. Más 12 años de guerra y 80 mil muertos para terminar negociando con ARENA. Dice que se quedaron administrando el sistema y que se los olvidó reformarlo. Pero ahora se enojan y marchan para evitar que nosotros lo reformemos. Bueno, como él decía, no hicimos ninguna reforma. Pero los que sí están haciendo reforma es ese nuevo gobierno. Y es por eso que han presentado el nuevo Presupuesto General de la Nación 2022. Donde pues se van a incluir todas las obras y proyectos que se pretenden ejecutar. Reanudamos el trabajo dentro de la comisión y recibimos al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para iniciar el estudio del Presupuesto General de la Nación. De aquí en adelante, los diputados van a estar recibiendo a los distintos ministros para que den detalle de los gastos en sus carteras. Estarían siendo invitados otros ministros del gobierno central, con los titulares de instituciones, que vendrían también a hablar un poco sobre los presupuestos institucionales como tal. Nosotros vamos a hacer un breve perfil general. Hay que recordarle a la población, que son casi 200 carteras de Estado, que son tres instituciones, o sea, un presupuesto de la Nación, un documento sumamente amplio, muy, muy grande, acerca de mil páginas donde se compone el presupuesto como tal. A eso hay que sumarle una serie de disposiciones, las disposiciones generales del presupuesto, que son legislación permanente, ¿no? Así que estarían... Bueno, escuchaban parte de las declaraciones que daba el Ministro de Hacienda. También hoy desde la Asamblea Legislativa, el diputado Walter Alemán presentó una iniciativa de ley para declarar Hijo Meritísimo del Salvador. Adivinen a quién, a el Cipitillo. Todos conocemos su gran trayectoria. Yo creo que no hay salvadoreño que alguna vez haya visto las aventuras del Cipitillo y toda su labor, su Cipiconsejo, ¿verdad? Y pues la Asamblea Legislativa le va a dar este reconocimiento Hijo Meritísimo del Salvador. Para mí es un honor presentar esta iniciativa de ley para otorgarle la honorífica Hijo Meritísimo del Salvador a este gran amigo, amigo del pueblo salvadoreño, al señor José Rolando Menéndez Castro y mejor conocido por todos nosotros, el Cipitillo. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban parte de la conferencia de prensa que dieron los diputados. Ustedes que creen, se lo merece el Cipitillo, ese reconocimiento. Yo creo que hasta tarde le ha llegado. Pero antes de finalizar van a decir, ay, ya no nos dijiste por qué era el día de la manzana. Pues resulta que ayer, 10 de octubre, era un aniversario más de qué del día que cambió la historia de El Salvador. Mire, esa señora se llama Marina Landa Verde y el 10 de octubre del 2017 presentaba a la prensa esa carta donde tenían la firma que por unanimidad se tomó la decisión de expulsar al señor Nayib Armando Bukele Ortiz del FMLN. Ahora ya saben por qué es el día de la manzana. Sí, no se lo recuerdo, ¿verdad? Por el tema que hubo el presidente Bukele, bueno, el entonces alcalde Bukele, con la concejal del FMLN, Xochitl Marchelli, donde pues ella acusaba que el presidente Bukele le rodó una manzana insinuando de que ella era la bruja del cuento, ¿verdad? Por votar en contra en una propuesta para apoyar a los jóvenes y pues a raíz de eso se hizo la denuncia y el FMLN, ¿verdad? Tomó la decisión muy sabia, la verdad. Nos ayudó a todos. Lo único bueno que ha hecho el partido de expulsarlo y es de ahí que nace el movimiento Nuevas Ideas. Así que ayer fue el día de la manzana y todos lo recordamos como un día que cambió la historia del Salvador. Recuerda también activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda de ningún video y dejar su manita arriba y los comentarios. Gracias a todos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!